¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una vez más. En el Centro de Jubilados 26 de septiembre, Empleados de Comercio. Un lugar donde el encuentro, la amistad, la cordialidad siempre está presente. Tratamos por lo menos, eso tratamos, de que sea un lugar de encuentro, de paz, de hablar el mismo idioma, como te digo siempre. Bueno y aparte hay muchas actividades, entre ellas hoy presenciamos por ejemplo un juego muy divertido, entre ellos quizás después venga una merienda. Sí, claro, merienda y el jueguito sí está siempre presente. Pero también hacen manualidades, me contaron, ¿no? Sí, algunas, no todas las que quisiéramos porque cada vez queremos hacer menos cosas, sí lo que queremos es salir, entonces salimos mucho. Bueno, ¿han viajado, han recorrido el país? Sí. Esto es importantísimo, ¿no? Sí, ya casi es de punta a punta. Ahora estuvimos en Cataratas, vinimos hace una semana y bueno, ya proyectando otras salidas que estábamos preparando. Bueno, justamente la comisión directiva, ¿cómo se organiza dentro de todo esto? Es con las salidas y está la parte de turismo y después damos a conocer al resto de la comisión. Bueno, también tienen un taller muy importante que es el taller de la memoria, al cual asisten muchas personas. Sí, en este momento somos 15 y ya el martes que viene es la última reunión que va a ser con despedida hasta la temporada que viene. Bueno, justamente, esto es más que importante, el hecho de convocar a los abuelos que están en su casa, tal vez solitos, y no se animan a acercarse a un centro jubilado como este, ¿qué le dirías? Que vengan, que los esperamos con todo gusto. ¿Cuál es la dirección? Serrano, 1672. Muy bien, ¿y qué días están abiertos al público? Los miércoles a reunión de socios y los martes el taller de la memoria, ya para la próxima temporada. Muy bien, ¿qué papeles tiene que traer aquel que se quiera ser socio? ¿Qué condición tiene? Ser jubilado de comercio y si no, las puertas están abiertas.